Nueva batalla en la lucha por evitar el descenso a segunda B. Con este fin, el Real Zaragoza está en Sonmos para enfrentarse al Real Mallorca. El objetivo, llevarse los tres puntos de la isla y seguir alejándose de la zona baja. Y es que la mayoría de equipos inmersos en esta lucha no dan tregua. Víctor Fernández recupera a Carlos Nieto, a Jorge Pombo y Álvaro Vázquez. Nieto volverá a ser titular en el carril izquierdo ante la baja de la Sure. Mientras que todo apunta a que Jorge Pombo volverá a ser titular. Álvaro Vázquez, por su parte, esperará su oportunidad desde el banquillo. Marwal y Verdasca se caen de la lista. El rival, el Mallorca, está inmerso en la lucha por los puestos de playoff a primera división. En la ida, con Lucas Alcaraz a los mandos, el Real Zaragoza empató 2-2 contra el Mallorca en la Romareda. Marwal y Verdasca se caen de la lista.